Cuando te subes en un transporte que vale 40 mil dólares, no sos tan pobre. No sabes que falta barrio por imparar. Aquí vamos para donde ir. Espera. Te voy a dar el dinero para que digan que vos pagaste. Gracias, Katy. Yo no tengo un dólar por eso. Un dólar por llevarnos cada uno. ¿Esta vez ya te me gustan? Comer lodo, sí, yo te estoy dando, pero vos si a un manquito me querés invitar. Este sí es tacaño. Comer mi tamper un chorizo, ¿no está? No, a mí no me gusta. Y menos vos que vas a ser bien cochino, van a creer que no se baña. ¿Y qué es necesario? Pues obviamente para salir es necesario bañarse. No, si te vas a bañar, ¿por qué va a querer? ¿Pero cómo vas a salir con el cuerpo sucio vos? Se baña uno cuando te dice que la mente va a hacer cosas cochinas, así como vos. Tomelo, bro. Si te bañas hay que hacer algo alto. Ya, ya, es por higiene. Así que nos vamos a ver más adelante. ¿Usted qué opina, don? ¿Qué tiene razón este? ¿Para que no? No, por higiene se baña uno, va. ¿Y ya el jueves me tocó ir a tu salvador otra vez? Cuando se, cuando, bueno, que en Estados Unidos nos sorprende esto, va. Ay, lo de la pobreza, ni me miraba aquí. Cuidándole el hoyo a este bolado tal que se ha calado. Así de profundo lo tiene techo. Ya ven que todo. No tiene fondo, ni. Va a ver que quiebre el palito aquel estafe. Mira, pues. Dejé, veo un calzón se ha ido. No puedes vender la mano abajo, techo. Un hierro mejor. ¿Qué palo lo va a quedar? No, quizás un tenedor se ha metido. Pero con un hierro, Cris. Alguien que me mande para un lavadero. Alguien que nos mande para un lavadero. Miren que los trastes no le lavan solo. Y yo hasta que viene visita. Hasta que viene visita. Me dice la Cris. ¿Y ustedes en qué andan? Ay, el carro allá arriba lo he dejado allá por la alcaldía. ¿Qué emoción? En moto. No, a mí me gusta. ¿Qué onda viene moto, sé? Sí, tengo paro. Pero no me gusta gastar gas. No, es que lo que pasa es que no conocía. No me gusta subir a la tienda. A mí tampoco me gusta subirme a esa moto. Sí, hombre. Intentar abrirle ahí como un... ¿Y quieres que el trajón lo deje aquí colgando por arte de magia? Voy a grabar yo, pues. Con él, a esto, a lavar los trastes. No, pa. Yo tenía un amigo que no podía lavar trastes. No, pues un hierro. Con fuerzas de hombre. Hay que buscar el hombre, niña, primero. Te has metido con la persona menos indicada porque este hombre, nada de hombre. ¿Bien? No, pero es que... Este es el tope. Pues sí, va que algún... Yo siento que un tenedor se fue, fíjate. El tope abajo debe estar... ¿El tapón? Ajá. Pues sí. ¿Estás activando la tenedora? La tía anda a buscarlo, ya no lo encuentro. No, hijo, ¿y cómo vas a meter la mano allí que no ves que está sellado? Ay, que este bruto va a sellar. Ay, no. No. No, hombre. Es que... Mira, el tope abajo está apagado. Es que por eso es que ahí se ha... Un tenedor se ha ido, fíjate. Porque voy a apoyar, a ver si... Va a tenerlo en el palo, que salga. Bien, ya está saliendo aquí, ya está saliendo. Ay, ¿cuál? Ya se sigue saliendo un agua, pero poca. Ahorita. ¿Es de Nicki Minaj? Nicki Minaj. Hoy sí se te destapó. Se abrió. Sí. Pero falta más. De fontaneros, ¿qué son los que destapan los costos? Fontaneros, si querés, llama a Walter que de eso está trabajando, que te lo venga a arreglar y después que vaya para Estados Unidos. Nos morimos de hambre, muchachos. Eso, ¿no? Este hombre no se me va a destapar hoy. Ay, Dios. Por eso es que ni mujer le sale. No la encuentro. Christy, mira ahí, traemos una peluca para que hagamos una actuación, pongamos a Kelvo. ¿A qué? Al más fabuloso, al más conocido de Huachapán. Sí. Ajá. Ya, fija bien, se va a quedar vestir de mujer. Ok. Que nunca te traes. Ay, Cristina, me estaba lavando. Ay, no. Se me trabó la mano. Préstame. Pero ya está saliendo. Estoy acá abajo de los palos. Ajá. Quita, Nicole. Ay, se quebró. Hoy se quebró el palo, mira. Es que por eso es como uno de hierro, Christy. Porque hoy sí ya tapaste todo. Techo. Se queda el palo trabado. No puedo sacar. Si no es una cosa, es otra. No se puede agarrar. Y, claro, podemos hacer nada. Escarolea allí, techo, hasta que. No, no, no. Christy, ¿y con un volado de hierro, pa? Pero tú no haces el palo. Solo porque tu varita no funciona. Mi varita. Solo con una tenaza no va a poder. ¿Con una tenaza? Andá a preguntarle a Cheyo si sabe dónde es una tenaza. ¿Cómo que él vive aquí? Yo también. Agüílmelo a él. Que destape. Sí, ya sabes cómo se ve. ¿Ves a calo, pa? Hello, bienvenidos a un nuevo video. Espero se encuentren súper bien. Aquí estamos en la mansión de Christy, ahora. Ahora vamos a hacer lo que es pechuga con salsa jalapeña. Aquí tenemos, como pueden ver ustedes, la pechuga. Miren aquí, utilizando el cuchillo que la Tatiana me compró carísimo, por cierto. Este, la cebolla, obviamente los jalapeños no pueden faltar, pues. Y, ¿por qué vamos a hacer arroz? Para que vean que somos una mujer de hogar. Ah, qué hogar. Pero, ¿verdad que son la mitad de las zanahorias, Christy? Ah, sí, suena. ¿Para qué la vamos a pelar todas? Estamos solteras porque no hay hombres con piscos. Así que si... Pobres no queremos. Así que si usted tiene, escríbame. Escríbame. Una buena cuenta bancaria. Sí, por favor. Primero mandeme a... Conozcamos unos por... ¿Cómo es? Por banco agrícola. Por banco agrícola. Ahí después vemos si... Sí, lo nuestro funciona. Ah, sí, Christy ahí está arreglando la pechuga, pero... Esos cuchillos que ellas tienen... Este, ¿cómo se llama? Nicole. 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 Nicky Minaj. Vaya, en serio. Ahí la llamamos cuando ya terminaron a la comida. A la comida. Porque como. Vaya. Tati, ¿por qué andas bien cambiada, Tati? Bueno, ¿qué cambias tanto? Ajá, eso le iba a decir. Ahora me quise arreglar. A ver, el otro venía, quizás. Mira, uno no le puede decir nada a este en los comentarios, en el video, porque la gente todo se está más personal. Lo tiene. Ay, defiendo a mi madre. A mí no puedes ofenderme. Pero vos bien no le puedes decir las cosas a uno y vos te haces la bixi. El bixi. Sufrido. Ajá. Así que, de hecho, va a ser el arroz. ¿Puedes hacer arroz? Sí, puedo hacerlo. Ya se me olvidó. Para primero, va a este, ¿cómo se llama? Yo te voy a dar las instrucciones. Lo que sé es que estás echando agua para... Solo una vez se le echa agua. Ah, ¿qué estás echando agua? Qué bruto. Yo por eso no tengo, este, novios como vos. ¿Y qué estás? Yo mejor tengo maridos. Vamos. Ya has sido amante, ok. Y no, una, varias veces. ¿Vos, Toti? No, yo amante no. Siempre he sido el oficial. Oficialmente engañada. Sí, me engañada. Es cuando me metí con el marido de tu y yo. Hasta la delegación terminó. Esa. Porro, por Dios. ¿De eso me contaste una época? Sí. Y vos lo andaste a ti, mamá, en YouTube. Ya, vos me te puede decir nada, papayito, porque vos hablas lengua larga. Es algo chambón. Algo piropo, eh. Algo es. ¿Qué te parece grabar con la crisis? ¿Verdad que es más suelta? Sí, es más... Como más rápido de confianza. Es que a mí ya se da la broma. Ay, oye, nos toca la broma. Y probablemente se va. Todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Hasta pelando la zanahoria. Dame más, dame más. No se vean el tiempo. No juegues con la comida de tarta. Mira. Jugas con el hombre. Ay, eso, yo lo practico con mi marido. Sí. Pero, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Qué vos me has conseguido? Contándonos, Tati, compartido. Este, mira, la crisis ahí está enfocada en la realidad de la pechuga. Para que veas que ella sí es una mujer de hogar, no como otros. Cuando quiere grabar, o sea... Videos de cocina. Videos de cocina. Solo para eso me dice que... No, porque la vez pasada te dije que fuéramos al de actuación y no hiciste gente. Es que no pude. Porque se le atravesó un perro. Dicen que cuando uno, este, ¿cómo se llama? Tienes ganas de tirarte un pedo. Que no te aguantes, dicen. Ah, porque es como una alma queriendo salir. Ay, pero a vos, si no te salen muchas malas en el día. Cris, ¿verdad que ella está buena de zanahoria o más? Echale la pava para que hubiéramos comprado este elote. Ay, una pistuda. Y a penas, tres veinte dólares. De hecho, nos van a invitar a la zona. Bien. ¿Dónde vamos? ¿Saben por qué estoy en cámara? Estoy diciendo que sí. No, siempre invito yo. ¿Siempre invito yo? A mí la crisis, de verdad, también nunca me he invitado. Bien, antes me he invitado. Cuando había dinero. ¿Qué? 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 Oye, no la puedo invitar porque ya tiene pistas, ya es el colmo, va. Sí, ya será. Oye, ya me tiene que invitar a mí. Dejas, que te voy a ir. Oye, que sos tan famosa, Tati. Sí, no voy a ser tan famosa. Ya casi bajaron 100 mil. Sí. Cuesta eso, no crees venir, voy a hacerlo. No, porque somos bien cochinados. Vale, mira, ahorita la de pistas lo voy a empezar a marinar. Marinar. Está muy sazonado los macones. Sí, porque nosotros somos tignos, no usamos de vegetal. Aunque este cuando graba bien feo, graba, ¿por qué? ¿No puede grabar? No. Yo te grabo mejor que cualquier persona. Cuatro años de la grabando. Salió bastante. Sí, varios. Entonces, nos vamos a ver más adelante ya cuando estemos en el... En el... Ay, hijo, yo de acá sí termino. Ya acabo, decido. Ya voy a acabar. Nos vemos en el próximo, chiquito. Bye. 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 Bye.